¿Qué opinaría usted si usted sabe perfectamente que Nuestro Señor Jesucristo instituyó la Eucaristía? Aparece en la Biblia, en los Evangelios, posiblemente en los Hechos de los Apóstoles, en el Evangelio, concretamente en el Evangelio según San Juan capítulo 6 en adelante, en algunas cartas de Pablo y que usted sabe eso. Y de pronto, con algún padre apostólico o algún padre de la Iglesia, resulta que no, no, no hay Eucaristía, que los padres apostólicos empezaran a decir, eso de la Eucaristía, eso fue un invento, eso no era así, vamos iluminando nuestro sendero, vamos iluminando esta realidad que el Espíritu Santo nos va conociendo y hemos llegado a comprender que lo de la Eucaristía que instituyó nuestro fundador, eso no, se fue purificando, se fue solucionando, se fue adquiriendo automatiz, yo hemos podido descubrir que no es Eucaristía porque es considerar que algo es algo totalmente pagano y no tiene sentido. Bueno, ¿qué pensaría usted de eso? Bueno, eso es lo que hacen los testigos de Jehová, usted ve detrás de mí, entonces, una imagen de una tarjeta de Navidad, un saludo de Navidad, acá de buenos deseos, a todos los miembros de la Watchtower, ¿no?, del año 1916 al 1917, y usted ve en una de las esquinas que hay un adorno propio de la Navidad, ¿no?, las campanas, campanas de Navidad que siempre nos hacen alusión a este tiempo tan bonito. Y en la otra esquina vemos el logotipo, es decir, el sello con que se firmaban y se, obviamente, se sellaban y identificaban toda la documentación y papelería de esta organización de la Watchtower. ¿Qué hay allí? Una corona, ¿no?, y en esa corona aparece metido una cruz. Entonces vemos, pues, que creían en la Navidad y se festejaban la Navidad, la puede estar esa tarjeta, y creían en la cruz. Y hoy no creen en eso, ni en la cruz, ni celebran Navidad. Entonces, está comprendiendo el ejemplo propuesto inicialmente. Jesucristo instituye la Eucaristía y al cabo de los años, no, no hay Eucaristía, porque se consideró que el Espíritu Santo fue iluminando y fue llevando a comprender que no, que el fundador estaba equivocado. Es decir, que Cristo Jesús, que fundó su iglesia católica sobre Pedro y que instituyó la Eucaristía, años después, no, que eso no fue así. Eso hicieron los testigos de Jehová. Su fundador creía en la cruz, su fundador celebraba la Navidad y hoy los seguidores de este hombre que fundó los testigos de Jehová ni celebran Navidad ni creen en la cruz. Hágame el favor esa incoherencia. ¿Qué van a decir? Es que el testigo fiel y discreto va mostrando, ¿no?, a través del cuerpo gobernante, cómo se va iluminando el conocimiento y la doctrina para llevarnos poco a poco, paso a paso, a la verdad. Eso es una falacia argumentativa que no tiene ningún tipo de apoyo a nivel racional, porque una cosa es que se vaya iniciando un proceso de aclaración y otra cosa es el cambio. Porque aquí yo no veo ningún tipo de clarificación, de orientación que haya ampliado la cruz o la Navidad. No, es que simplemente ya no están, cambiaron. Ahora es un palo de tormento y la Navidad es algo pagano, algo totalmente a la póstata. Eso no funciona. Esos son los testigos de Jehová. Mucha gente ingenua, de buen corazón, que nunca conocieron su fe católica, se dejaron envolver por estas personas que les inocularon una serie de toxicidad venenosa a nivel argumentativo, histórico, bíblico, etcétera, etcétera. Y hoy ya la gente no lo saca de ahí. ¿Por qué? Porque les enseñan que esto que yo estoy transmitiendo es pura verborrea barata, producto de un cura pedofílico homosexual, que hijo del demonio, que pertenece a una iglesia apóstata y que no tiene ningún tipo de creibilidad. Que ellos, que en cambio el grupo gobernante, el cuerpo gobernante, si tiene una verdad, tiene sus documentos, tiene su forma de mostrar y de clarificar las cosas y llevar a la verdad, porque es la organización de Jehová. Y entonces les dicen que no investiguen en otras partes, ¿por qué? Porque se han encontrado con esas sorpresitas. Como el video anterior que hice sobre el mausoleo de Charles St. Russell, donde también está el logotipo de esta organización, la cruz insertada en una corona. Bien, entonces, cuando analizamos todo esto, vemos que hay algo ahí muy raro, muy oscuro, en la parte doctrinal y enseñanza de los testigos de Jehová. No tiene fundamentación alguna, no tiene peso racional, razonable, no tiene asidero, digamos, escriturístico. No hay nada, nada que pueda fundamentar sus tesis, sus doctrinas. No existe por ningún lado una mala interpretación, sesgada, etcétera, etcétera. Me llamó la atención alguna vez esos programas donde es como un juez, ¿no? Hay como un juicio donde por lo general las protagonistas son abogadas que hacen de juez. No hay un programa en el contexto latinoamericano donde hay una doctora, ¿no? Una doctora que tiene el apellido como de un deporte. Entonces, alguien fue a este programa y está demandando a alguien porque no le hacía transfusión de sangre. Era prácticamente un testigo de Jehová que tenía líos con un demandante porque no le hacía transfusión de sangre a uno de sus hijos. Bueno, la cosa es que la doctorísima esta que no tiene ni idea de teología, ni de biblia, ni de historia, dijo, bueno, pero si es que él cree eso. Y entonces, si cree eso, usted no tiene por qué decirle, porque era con un católico. Entonces, ¿qué pasa allí? Vemos cómo las personas pueden saber mucho de medicina o de arqueología o de, no sé, de derechos, de leyes, pero son unos tremendos ignorantes en cuestiones de biblia, de historia, ¿no? No, es que es su creencia y por qué decía esta doctora y por qué vamos a hacerle creer otra cosa. O sea, doctora, no es lo que crea, es dónde está la verdad, por Dios santo. Ellos creen que no, que la transfusión de sangre es algo que no corresponde a la realidad de Jehová. Ay, por favor, en sano juicio y en lógica. No vamos a salvarle la vida a alguien, simplemente por una cuestión de una mala interpretación bíblica que no tiene fundamento alguno, sino simplemente es un error de interpretación, porque es el único grupo, el único grupo de todos los grupos protestantes que existen que tienen esa manera de interpretar la Biblia. Es dónde está la verdad y tenemos que buscar la verdad y salir del engaño. Por eso la Iglesia Católica se ha metido en tantos problemas, por estar tapando, por estar volteando las cosas, por estar inventándose ahorita doctrinas y esto anda en un despiporre la cosa más impresionante. Tenemos que agarrarnos donde está prácticamente, o asirnos donde están aquellos elementos que nos ofrecen verdad. Vamos a tocar a los padres de la Iglesia, vamos a tocar a los padres apostólicos, vamos a ceñirnos a lo que nos enseña la Sagrada Escritura, lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, lo que nos enseñó Pedro, hablo, lo que nos hablan estas cartas. Vamos a lo que nos han dejado los papas en sus bulas, en sus documentos pontificios, en sus encíclicas, en sus exhortaciones. Vamos a mirar a aquellos grandes teólogos que son prácticamente sabios y maestros, como Santo Tomás de Aquino, como un San Anselmo, como un San Agustín de Hipona. Vamos a adherirnos a estos hombres que han tenido y han iluminado a la Iglesia Católica a través de su santidad y de su sabiduría. Tenemos que ser inteligentes, tenemos que llegar a la verdad. Y la palabra del Señor nos enseña lo siguiente, que el Espíritu nos capacita y nos lleva al pleno conocimiento de la verdad. y que en la verdad, Cristo Jesús. El Espíritu nos va llevando hacia Cristo Jesús, que es el camino, que es la verdad y que es la vida. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez, que el Señor lo bendiga. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez, que el Espíritu nos va llevando hacia Cristo Jesús.